A veces me siento, pero tan... Estúpida es la palabra. Bueno, pues al parecer cumplo dos años en YouTube. ¡Bien! No, el confeti no lo voy a abrir, que luego vienes tú y lo barres. En realidad, hoy no. No, porque este vídeo lo tenía que haber subido la semana pasada, el día 28. Es cuando cumplí los dos años aquí en YouTube. Sí. Y muchos ahora iréis a mi canal y diréis... ¿Eh? ¿Por qué los dientes en tu canal? No por eso. Hmm, vale. Yo empecé siendo vlogger con otro canal que se llamaba Dos Tías Putas. Sí. Pero mejor no pensemos ahora en eso, porque no es bueno a veces remover el pasado. He dicho que no era bueno remover el pasado. Muchos cuando llegáis a este canal o veis mis vídeos, os vienen cosas a la cabeza. Amor, vida, sexo, seguridad, inhibiciones, impotencia, sensualidad, experiencia, chocolate, salud, odio, moda, igualdad, sexualidad, diversidad, celos, humildad, hipocresía, música... Vale, quizá no. Pero sí que quizá os entren ganas de arrancaros los ojos. Eso no es precisamente arrancarse los ojos. Y los que no os arranquéis los ojos acabáis delirando como si estuvierais locos. Dame una C, dame una H, dame una U, dame una S, dame una jodio mamada de coño cabrón de mierda, putas que no se aguarda. Me gusta llevar los calcetines de diferente color. Felicidades Chusita por tus 10 años, digo 2 años en YouTube. Yo desayuno girasoles. Ave María, cuando serás mía, ave, ave, ave María. Mamá, mamá, yo de mayor quiero ser como Chusita. ¿Cómo, hija? ¿La reina del YouTube? No, mamá, salida. A no a todos os pasa, hay gente que viene y me comenta que como pollas. Hay varios tipos de personas que ven mis vídeos. Está la gente normal, como vosotros. Y también hay gente que me canta. Chuchita Fashion Fiber es la mejor, tiene muchos amigos y ninguno es maricón. Chita Fashion Fiber te canta una canción, es igual cual sea, como la de teléfono. Y hay mucha gente que me recuerda por esto. Quiero ser una de tus amigas que me... Laigas flores y me escribas canciones, que me llames de noche que parca que goces de mí. O gente que incluso ha pensado de dónde viene el nombre de Chusita. Tenemos una boca, que lo que viene a ser estornudando al cuadrado, todo va juntando, con el estornudo dividido entre la pita Chusita. O gente que es más falsa que un billete de 3 euros. Hola, soy un Alex Juan recién levantado y quiero deciros que me encanta Chusita, pero cuidado con ella. Es una golfa. ¿Dos años? Sí. ¿Esta tipeja lleva aquí dos años? ¿Felicidades? Supongo. Dios, espero no tener que aguantarla durante mucho tiempo más. Ups. También hay gente original. Hola Chusita, voy a utilizarlos para hacer algo completamente nuevo, innovador y que nadie seguramente va a hacer. ¿Felicidades por tus dos años en YouTube? O gente que piensa en mí cuando no debería. Manejando en mi jarro, me acuerdo mucho de ti. E incluso desde que estoy en YouTube, ha surgido el amor. Chus, ya son dos años. Creo que ya es tiempo suficiente para dar el siguiente paso. Cásate conmigo. Obviamente la respuesta es sí. Sí. Todo este tiempo he hecho muchas cosas. Chusita, estoy viendo que cumples años en YouTube. La verdad es un gran acontecimiento. Porque eso quiere decir que has perdido el suficiente tiempo como para estar aquí. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Todas las cosas que pudiste haber hecho no estando aquí. Tener un hijo. Casarte. Conocer a la llorona. ¡Guau! En serio. No mames. Felicidades. Felicidades Chusita. Creo que lo que hoy estás logrando es algo muy cabrón. Estás uniéndote a nuestro grupo de personas que han malgastado su tiempo y su vida en este lugar. El caso es que simplemente quería agradeceros a todos. Tanto a los que sois amigos, para los que os habéis suscrito, para los que me odiáis, para la gente que me quiere ver muerta bajo tierra. Solamente quería agradeceroslo. Sí, porque si no fuera por el conjunto de todos vosotros, yo no estaría aquí. He pagado a algunos de mis amigos para que me felicitaran estos dos años. Chusita, ya sabes, eres mi española favorita después de David Bisbal. Joder, coño, que yo nada más quiero desearte felicidades por tus altos años aquí en YouTube. Años. I love you so much, motherfucker. Ya sabes, mi española favorita. O la única que conozco. Ah, no te creas. Claro que conozco más españolas, pero tú eres mi favorita, Chusita. You know, chus, 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 chus. Chus, me has pillado en pelotas. Literalmente. Ya, dos añazos en YouTube. ¿Te creen normal? A por muchos más. La verdad es que yo a alguien que incita a comer gato, como que no les voy a dedicar ni una sola palabra. ¿Y tú? Bueno, tú menos. Chusa, hoy haces dos años en YouTube. Enhorabuena. La chusa liándola otra vez, chus. Chusita Fashion Fever. Dos mil ya. Y los que creo que te quedan. Vas a seguir subiendo. ¿Fijo? Venga. Muchas felicidades. Le voy a mandar besos a la chus esta. ¿Eh? Le voy a mandar besos. Porque si le mando gato se los comerá. Entonces, le mando besos y sujetadores. También sujetadores. Y por mandarle algo. Porque no le voy a mandar a la mía. No. No. No está de recibo. Eso. Besos, sujetadores. Y gatos no. Gatos no que te los comes. Que ya te conozco, ¿eh? Que ya te hemos descubierto. Adoremos todos. A chusita Fashion Fever. ¿Qué cojones? En fin, un saludo a chusita. Y un saludo a todos los chusitos. Que así los voy a decir yo. Hasta que tú decidas tu nombre. Porque no podemos vivir así, desordenados, sin saber que eres. De... Oh, está al revés. Hoy cumple dos años en YouTube. ¡Felicidades, chus! ¡Bien! ¡Bien! Chusita. Muchas felicidades, chusita. Y a todo este tiempo que llevas aquí. Me da muchísimo gusto que tengas tantos suscriptores. Y esperemos que sigas recibiendo muchísimo más. Y esperemos que sigas muchísimo más tiempo con nosotros. Te mando un abrazo desde Vancouver. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hola, chusita! ¡Felicidades por tu segundo aniversario en YouTube! Te mando un abrazo y un beso, tía. ¡Ya tú sabes, mami! ¡Mua! ¡Felicidades por tus dos años, chus! Un beso de muy grande. Tú sabes que te quiero, que te adoro, que te amo, que te... ¡Oh! ¡Que te hace cualquier cosa, jodida! ¡Y qué padre que estés compartiendo eso ahorita con nosotros! ¡Es muy bonito que lo compartas, chusita! ¡A mí me gusta cumplir años en YouTube! ¡Porque me recuerdan lo patético que es mi vida ahorita! ¡Cuando estoy en mi pleno ojeo de mi edad! ¡Ya no puedo con esto, chusita! ¡Muchas, muchas, muchas felicidades! Y ya después de que me hayan alegrado este momento de mi vida, creo que ya me voy a ir desfriendo. Y bueno, pues ya que estamos aquí, dejarme una felicitación original. Aquí abajo. Que muchas gracias a todos, que os quiero y que nos vemos aquí. Algún día de estos, en Chusita Fashion Fever. ¡Chau, chau! ¿Veis todos estos muchachos que han aparecido en este vídeo? Le vais a conocer a todos. Pero por si acaso hay alguno que se os escapa, en la cajita de descripción tenéis todos sus links a sus canales. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues ir y suscribirse. Ir y suscribirse. A mí no, a mí no os suscribáis. Porque ¿pa' qué? Es una tonta. Pero a ellos sí. A ellos sí. A mí no. A ellos, a ellos sí. A ellos sí, porque ellos se lo han currado. Han estado ahí. A todos. Suscribirse a todos. Sí. No sé, o sea, no tengo ni puta idea de cómo unir todos los vídeos que me han mandado. No, Chus, deja de mirar el confeti porque no lo vamos a abrir. No sé cómo uniros, chicos. No sé cómo uniros. Ahí que haya conjunción. No. ¿Por qué soy imbécil? Pues no lo sé. ¿Eh? No lo sé. No tengo respuesta a esa pregunta. Dejar de preguntármelo. No sé por qué soy imbécil. Nací así y ya. Hay gente que nace inteligente. Yo nací imbécil. El mundo tiene que estar equilibrado. Ahora sí que se ha acabado. Chao, chao. Un momento. ¿Qué? 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 No, no. ¡Ah, socorro! ¡Socorro! ¡Miren! Si quieren a tu fiesta de regreso, suscríbanse a mi canal. Soy Ben George. ¡Háganlo! Si no, aquí es un... Así es, ¡cuál esos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete a mi canal en ese libro! ¡Gracias!